Muy buenas tardes Bolivia, bienvenidos a la segunda edición de noticias de Avia Yala En este momento la mayor preocupación que se tiene en el territorio nacional son los incendios forestales, la densa humareda que está afectando a diferentes ciudades, comunidades, el caso de Santa Cruz, de Pando, de Beni, también por supuesto se siente en La Paz Entonces estaremos por supuesto desarrollando todas estas informaciones en esta edición de noticias Nuevamente un gran abrazo y saludos a toda nuestra audiencia Empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones Hablemos sobre la calidad del aire en la ciudad de La Paz Se ha reportado que continúa muy mala La jefa de la unidad de servicios ambientales de la alcaldía de La Paz, Gabriela Rivera, informó que la calidad del aire se mantiene en rango malo En consecuencia hizo un llamado a la concientización y a tomar medidas adecuadas para mejorar la situación Estamos en un fenómeno muy inusual de siete días Ya estamos siete días con una calidad del aire muy mala Y esto nunca ha ocurrido en el tiempo Nunca ha ocurrido en la historia que hayamos superado un valor específico Ahorita nuestro máximo ha sido el 225 Lo cual sigue estando en un rango muy malo Y es llamativo, es momento de actuar Es momento de que nos pronunciemos y todos reflexionemos sobre lo que está ocurriendo en el país Masas de aire no tienen frontera Entonces no podemos afirmar, hacer afirmaciones bien exactas sobre qué lugares estarían más contaminados Obviamente tenemos que pensar que en el centro de la ciudad y en lugares congestionados Va a haber un aporte mayor de los vehículos porque paran y se mueven Y en esa interacción generan más contaminantes Sin embargo, de acuerdo a los equipos y a las mediciones que realizamos Estamos trabajando con rangos y eso es lo que les informamos Han determinado algunas acciones, entre las cuales ya está la de mandar notas A los respectivos directores distritales y al director departamental de educación Para que tomen esta medida si es bien conveniente Ya que el gobierno ya dijo que se podían Justamente hoy día vamos a sacar un comunicado ya sobre alineamientos Por ejemplo, en el caso, bueno, primero evitar estar en ambientes abiertos Segundo, si ya estamos en un ambiente cerrado Pues evitemos tener la ventana abierta porque obviamente va a entrar este aire contaminado En nuestro vehículo lo propio Tratemos de hacer con la ventana un poco más cerrada La utilización de barbijo Bueno, por lo pronto estas medidas son bastante básicas Y todas las podemos acatar Esta preocupación respecto a la contaminación del aire También se siente en Cochabamba Donde el secretario de salud del municipio de Cercado Ha hecho una serie de recomendaciones Las medidas que debemos tomar Ya la emergencia sanitaria se ha dado a nivel nacional La recomendación de la suspensión de clases en tres departamentos Y creo que si nosotros tenemos este ascenso en Cochabamba En los próximos días vamos a tener que hacer también las clases de tipo virtual Vamos a sugerir a la Secretaría Departamental de Salud Y también a la de Educación ¿Qué es lo que pasa? En este momento tenemos que tener Si las quemas bien son del oriente Y el humo está llegando a Cochabamba Que hace un efecto olla porque tenemos nosotros al cededor serranías Y no permite que el humo se disipe Entonces tenemos problemas en los niños En los adultos mayores En las mujeres embarazadas En personas susceptibles a tener O que hayan tenido complicaciones respiratorias Como asma Como tener enfisema Como tener problemas de secuelas del COVID A propósito de esta situación De la contaminación del aire Que está generando ya algunos problemas de salud En la población El Ministerio de Educación Instruye a las direcciones departamentales A tomar algunas acciones Como iniciar las clases virtuales O a distancia Por lo menos esto en los tres departamentos más afectados Hablamos de Santa Cruz De Beni y Pando Y hoy nos encontramos en los departamentos de Covija Perdón, de Pando De Beni Y Santa Cruz Con un índice de 300 Y eso nos indica que es muy malo Entonces entramos en preocupación Y a poder A coordinar Y a buscar los medios Correspondientes El Ministerio de Salud Ha emitido brigadas Diferentes brigadas Para que puedan desplazarse En diferentes departamentos Propiamente en estos tres departamentos Y hemos tomado los contactos Correspondientes Con los directores departamentales Para que puedan aplicar La modalidad a distancia Que se ha venido ya Aplicando hace mucho tiempo Recuerdan ustedes En el COVID-19 Y hoy estamos volviendo A esa modalidad Mediante el instructivo A los directores departamentales Y propiamente Los directores departamentales A los distritales Y sucesivamente A los directores de unidades educativas Entonces queremos Indicar esa situación Al pueblo obriano Para que Esto con el motivo De precautelar La salud De los estudiantes La modalidad a distancia Se aplica Dependiendo de las estrategias De los docentes A propósito De este tema De las clases virtuales De la instrucción Que se suspendan Las clases presenciales Tres universidades públicas Han emitido Comunicados Por ejemplo La universidad mayor De San Andrés La universidad autónoma Gabriel René Moreno La universidad autónoma Del Beni Suspendieron Las clases presenciales Sustituyéndolas Por clases En modalidad A distancia Esto dice En cumplimiento Con la alerta sanitaria Emitida por el gobierno Nacional Debido a los altos niveles De contaminación ambiental Ocasionados Por incendios registrados En los departamentos De Pando Beni Y Santa Cruz Como también En La Paz Entonces Son algunas medidas Que están adoptando Reiteramos Estas tres universidades Públicas Del país Tanto la UMSA La universidad Gabriel René Moreno De Santa Cruz Y también La universidad autónoma Del Beni Son los comunicados Que estamos observando En pantalla Que han emitido De modo que A partir de este momento Se suspenden Las clases presenciales Y se opta Por las clases En modalidad A distancia Esa la información Que se tiene Las universidades Han optado ya Por la modalidad A distancia Mientras que Las escuelas Y colegios Que tenemos Continúan Con clases presenciales Todavía no hay Algún Instructivo Alguna determinación A propósito De este tema Bien Seguimos con más Informaciones Escuela de instrucción De vuelo También afectados Por la UMAREDA En los departamentos Nabol Reporta La existencia De cinco mil Focos De incendio A ver Veamos la nota Según procedimientos También de la normativa Para lo que son Los taxiaéreos Escuelas de instrucción Que están debidamente Aprobadas Están establecidas Por ejemplo Para los taxiaéreos Que realizan Los servicios De taxiaero Para las personas O pasajeros Que viajan De Trompillo A los diferentes lugares O de Trinidad A los diferentes lugares Está establecido Dos mil quinientos Metros de visibilidad Y para las escuelas De instrucción Que son Donde se forman Los pilotos privados Y comerciales Está establecido Lo que son Los cinco mil metros De visibilidad Bien Vamos a actualizar Las informaciones Que se generan A esta hora De la tarde ¿Cómo están operando Los aeropuertos En el país? Estamos ya En contacto Con nuestra compañera Bárbara Palle Que nos va a dar Reporte de este tema Gracias William Es así Nosotros nos encontramos En el Ministerio De Obras Públicas Y por supuesto Ante los incendios Se han dado Diferentes reportes En esta oportunidad De la mano Del Director General Ejecutivo De Navegación Aérea Y Aeropuertos Bolivianos El licenciado Elmer Pozo Oliva ¿Cuál es la situación De los treinta y nueve Aeropuertos Que se tiene A nivel nacional? Bienvenido Claro que sí A ver A esta hora En este momento Tenemos De los treinta y nueve Aeropuertos Que nosotros Administramos Como Navol Tenemos veinte Aeropuertos Que están afectados De las cuales Son cinco aeropuertos Comerciales Y quince estaciones Secundarias En este momento Lo que más Tiene más elevancia Son los vuelos Comerciales En este momento Es Cobija Ziberalta Zuzanavaque Guayanamerín Y lo que es Trinidad Tenemos entendido Que por estas sumaderas Que estamos teniendo Ya lo que son Las aerolíneas Por ejemplo Boliviana de Aviación Y lo que es TAMED Han cancelado Las operaciones Por ejemplo A lo que se tiene A Cobija Y lo propio Han realizado ECOYER Y lo que es Boliviana de Aviación De cancelar operaciones En lo que corresponde Ziberalta Guayanamerín Y Zuzanavaque Y estamos esperando La mejora De los tiempos Que podamos tener En tema de visibilidad En nuestro aeropuerto De Trinidad Para que pues Se puedan reanudar Las operaciones En este aeropuerto ¿Cuál es el nivel De visibilidad Ha permitido? Según procedimientos Y la reglamentación Que nosotros Vamos cumpliendo Y emanada De lo que es Por parte de la DGAC En los vuelos comerciales Que se realizan En Cochabamba La Paz Y Virubiru Están establecidos De que Tenemos que tener 1.600 de visibilidad Para que puedan Despegar las operaciones Y para aterrizajes 800 metros De visibilidad En lo que se refiere A las demás estaciones De Zuzanabaca Y Guayamerín Covija Trinidad Se tiene que tener Establecido 2.000 metros De visibilidad Entonces nosotros Con nuestra unidad De metodología Y lo que es Transito Aéreo Vamos actualizando Estos reportes Cada 15 minutos Para que nosotros Podemos autorizar Estos planes De vuelos Y que se puedan Reanudar Las operaciones En estos aeropuertos Comerciales ¿Cuándo se prevé La reanudación De estos vuelos? Mire Nosotros Sacamos Inmediatamente Cuando existen Las mejoras Comunicados En nuestras redes Sociales Así por aeropuerto Que estamos sacando Cada momento Cuando están empezando Ya a reanudarse Que se están poniendo Ya en servicio Las operaciones Comerciales De todas formas Nuestro personal De informes Va Informando A los pasajeros Que se encuentran Ya sea en el hall De nuestros aeropuertos Son preembarques Cuando se estén Reanudando Las operaciones Solamente pedirles Calma A los pasajeros Y al cliente Que toma Los servicios De las diferentes Líneas aéreas Tanto en vuelos Nacionales E internacionales Tener un poco De paciencia Porque estos temas De climatología Por el tema De humarela Y los incendios Que se tienen Hoy en día Nosotros Tenemos que también Prever la seguridad Operacional En estos aeródromos Que nosotros Administramos Hoy en día Como Nabol Gracias Director Ahí teníamos El reporte Del director De Nabol Sobre estos 20 Aeropuertos Afectados Por el tema De la humareda Nosotros Retornamos A este estudio Bueno La humareda El humo Está afectando También las operaciones En los diferentes Aeropuertos Más de 20 Aeropuertos Afectados Entre ellos 5 comerciales Informaba La autoridad Bien Son 3 horas 15 minutos Seguimos con más Informaciones El viceministro De defensa Civil Juan Carlos Calvimontes Confirmó Que el incendio En la población De las petas Que se encuentra En el municipio De San Matías En Santa Cruz Fue provocado De manera Intencional Consumiendo 4 viviendas Ahí están Observando Precisamente Las imágenes Del lugar La investigación Preliminar Ya identificó El origen Del fuego Que comenzó En el patio De una De las casas Afectadas Calvimontes Calvimontes Enfatizó Que el responsable Deberá Hacerse cargo De reponer Las viviendas Destruidas Ya que Este incidente No se clasifica Como un incendio Forestal Sino como Un accidente Causado Por la Negligencia Del propietario Las autoridades Continúan Investigando Para esclarecer Todos los detalles Y determinar Las sanciones Correspondientes Para el responsable Del siniestro Esto ocurrió Precisamente En el municipio De San Matías En Santa Cruz El presidente Del consejo Municipal De Concepción Jesús Mencari Solicitó A la gobernación De Santa Cruz Apoyo Ante la emergencia Por incendio Teniendo en cuenta Que 40 familias De la comunidad De Palestina Fueron evacuadas A la casa Comunal Y que 10 viviendas Fueron afectadas De las comunidades De Palestina Santa Elena Villanueva Y el regreso Es inexplicable La difícil situación Que se está viviendo En el municipio De Concepción Porque estamos En un ambiente Inhumano Insoportable Además Porque la verdad Ya llegó Su máximo Riesgo Que está teniendo Que está teniendo La situación Del aire En el municipio De Concepción Porque estamos Completamente Cubierto De humo Ya no Es aguantable En algunas comunidades Por ello Se han tenido Que evacuar Ya algunas De ellas Y la verdad Es que los incendios Aún todavía Siguen Acrescentándose Y eso Nos preocupa Si bien Como municipio No hemos declarado En desastre Ya está también La declaratoria A nivel departamental Pero aún todavía No se efectivizan Las ayudas Concretas Y completas Yo digo No Porque si bien Ya están llegando Bomberos Pero llegan Sin la logística Necesaria Como víveres Combustible Y todo lo que sea Necesario Para poder Mitigar Estos incendios Entonces Por ello Que estamos Acudiendo A la gobernación Para que también Ellos Como parte También De todo el departamento Puedan ayudar A nuestro municipio De Concepción Y nuestro pedido No solo ya Es a la gobernación Sino que también Al estado central Que puedan apoyarnos Porque aquí van a ser En vano Esas manos De los voluntarios Que están llegando Porque el fuego Es inmenso Ya son kilómetros De fuego Que tenemos Y para ello Se necesitan aviones Se necesitan helicópteros Porque hay lugares Inaccesibles Y están rodeando A nuestras comunidades Dentro de la TCO Monteverde Y además En la reserva El Copaibo Que tenemos Que también Y el fuego Ingresado Entonces Una situación Muy compleja La que se está viviendo Que la verdad No hay como Explicar el dolor De la gente Que hoy está sufriendo Preocupante La situación En el municipio De Concepción En Santa Cruz Ante la densa Humareda Producto de los incendios El Ministerio De Salud Instaló 150 nuevas Brigadas Médicas En las De las cuales 12 están En la capital Cruzeña Brindan Atención Y medicamentos Bratuitos Bratuitos A la población El día de ayer Conferencia De prensa Nuestra Ministra De Salud Por orden Del Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Ha desplegado Más de 300 Médicos Que se equivalen A 150 Brigadas A nivel Departamental Dentro de ella Son 12 Brigadas Hasta este momento Que se encuentran A nivel Urbano Ya La idea Es que Para el día De mañana Se incrementen Esas 12 A 20 Brigadas Están en distintos puntos Sobre todo En los puntos Donde hay mayor Concentración De personas Estamos Aquí En La manzana 1 Va a estar En la plaza Del estudiante Va a estar En la plaza De la villa Primero de mayo Vamos a tener En la rotonda La ex rotonda Del plan 3000 Y así sucesivamente Estamos viendo Puntos Esenciales Por los cuales Ellos Las personas Pueden acercarse Para poder Recibir la atención Cualquier persona Independientemente Que esté Ascrito O no Esté Ascrito Al SUS Independientemente Que pueda Tener caja De seguro O no Cualquier persona Que se sienta mal O que crea Que necesite Algún tipo De atención Médica Pueda acercarse Al punto Dentro de ello Se le va a dar La medicación Correspondiente Y se le va a derivar Al establecimiento De salud Según corresponda A partir De las 8 De la mañana Hasta las 4 De la tarde Tras La declaratoria De emergencia Por incendios El alcalde Johnny Fernández Convocó A una reunión De gabinete Y afirma Que tomarán Nuevas medidas Hemos quedado En 48 horas Hacer un análisis De cómo es el comportamiento De la calidad del aire Y vamos a ver ahora Depende de eso Cómo vamos a actuar Pero en estas 24 48 horas Vamos a hacer monitoreos Y vamos a ver Cómo amanecemos Hasta el día miércoles En la calidad del aire Si la calidad del aire Sigue muy mala Las restricciones Tienen que seguir Porque si no Esto es un peligro Para la salud De los niños De los habitantes Algunos intentaron Porque llegaron alumnos Algunos profesores También que no se habían informado Pero ya Se ha informado Y la mayoría De los centros educativos No están pasando clases Son algunos Trabajos Muy propios De los profesores Que están en este momento En parciales Y que ellos Han ido a las unidades educativas Pero los alumnos En su mayoría No han asistido Igual también Estamos verificando El tema de las guarderías Y diciéndole a los padres Que tengan paciencia Porque exponerlo A esta mala calidad del aire Sería complicarle La salud de los chicos Vamos a seguir Con todo lo que es El plan de mitigación Con los bomberos Con el tema de emergencia Como también Usted ve los cisternas Que van a desplazarse Por toda la ciudad Ya que Nuestras áreas verdes Están sufriendo Las consecuencias Y tenemos que otra vez Volver a hacer el riego A cada uno de esos puntos Y también Las brigadas de salud Que eso es lo más importante Llevar las brigadas de salud A los barrios No solo atención En los hospitales De primer y segundo nivel Sino también Las brigadas móviles Que son las que van a llevar Medicamento personal Para poder Controlar esta situación ¿Qué calidad de aire Se tiene en este momento? 2.71 Es la medición O sea que significa Que la calidad del aire Es muy mala En este momento Y esto Puede complicar La salud De nuestros habitantes Por eso es que Se están tomando Estas medidas Y le pedimos A los ciudadanos Que apoyen Porque Estamos Bueno Protegiendo la salud De nuestro pueblo Y lo que queremos Es evitar Que tengamos Más complicaciones En la salud De los habitantes Parlamentarios Del Movimiento Al Socialismo Y la oposición Piden al gobierno Nacional La declaratoria De desastre Nacional Y destinar Mayores recursos Para luchar Contra los incendios En pasados días La gobernación De Santa Cruz Se declaró En desastre Departamental Por la magnitud De los incendios Forestales Que provocan La contaminación Del medio ambiente Y pone en riesgo La vida Y salud De la población Además de daños En la flora Y fauna También el gobierno Nacional Se declaró En emergencia Nacional Para el diputado Del MAS Grover Nogales No son suficientes Estas acciones El departamento De Santa Cruz Ya se ha declarado Pero el estado Tiene que hacer Las gestiones Correspondientes Para que se pueda Declarar Nosotros ante esta Situación Estamos sumamente Preocupados Porque el daño Ambiental Que se está Afectando Es preocupante En el ecosistema De nuestro país Y de nuestro planeta Que estamos viviendo También la senadora De comunidad Ciudadana Andrea Barrientos Solicitó al gobierno Nacional La declaratoria De desastre A causa de los incendios Para contar Con mayores recursos Económicos Y una mayor Ayuda internacional Debe declararse Desastre ¿Por qué? Mientras no se declare Desastre Aduana no puede Soltar los carros Bomberos Que están ahí Trancados Más de cinco años Tenemos que declarar Desastre Primero para sacar Todas las donaciones Que están en aduana Que no se han podido liberar Segundo ¿Qué pasa? Cuando declaras Emergencia Se supone que se van a Asignar fondos Y cada quien va a ir luchando Cuando declaras Desastre Todo tu excedente De fondo Se destina A las zonas En este caso Hemos tenido Múltiples problemas Con los incendios Primero la falta de diésel Ha evitado Que cuando se han iniciado Los incendios forestales Se puedan combatir A los incendios Por parte del gobierno En varias oportunidades Se ha denunciado Que varios incendios Son provocados En ese contexto La Fiscalía General Del Estado Instruye Investigación Prioritaria Sobre hechos De incendios forestales Que se registra En el territorio Nacional El Ministerio Público Ante el conocimiento Feasciente De los hechos De incendio Que se ha tenido Que hayan sido provocados A través ya sea De informes policiales O inclusive de oficio A través de las fiscalías Departamentales Se ha aperturado procesos Por el tipo penal De incendio E inclusive Se ha imputado A estas personas De manera inmediata Y se ha solicitado A la autoridad jurisdiccional La detención preventiva De los mismos Sin embargo Lamentablemente Pese a concurrir Todos los requisitos Que establece El 233 Y el 234 Del código De procedimiento penal Estas personas Se han beneficiado Con medidas menos gravosas Con medidas sustitutivas A la detención preventiva Las medidas personales Lo cual ha sido Repudiado Por el Ministerio Público Y ha asumido Las acciones legales Que la norma Nos faculta Como es la apelación Para revertir Esta situación Y los responsables Que se tiene Elementos de convicción De que han provocado Estos incendios Sean llevados A una detención preventiva Como la medida Más gravosa A efectos de que Estos hechos No se repitan Como ocurre Cada año En el territorio nacional Tenemos varios casos A nivel nacional La mayoría de los mismos Se encuentran En la Fiscalía Departamental De Santa Cruz Otros en la Fiscalía Departamental Del Beni Y ahora en la Fiscalía Departamental De Chukisac Cada fiscal departamental Va a pasar a dar Un informe detallado De los casos aperturados En la Fiscalía Departamental A su cargo Conforme ha instruido El fiscal general Y ha pedido Que se dé la prioridad A todos estos hechos De manera inmediata Y oportuna ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, las sanciones Las previstas En el Código Penal En este caso La cárcel Para estas personas Son penas muy graves Y hay que ver Si existen situaciones Agravantes Que hayan Que permitan agravar Aún más la pena Que corresponde Por cada tipo penal Pero por la gravedad De los hechos Y la connotación Nacional que han tenido El Ministerio Público Está solicitando De manera inmediata La detención preventiva Para asegurar La presencia De los imputados En el proceso No se den a la fuga Y no obstaculicen La investigación En este momento Desde el Centro De monitoreo Contra los incendios Forestales Las autoridades Del Ministerio De Medio Ambiente Del Viceministerio De Defensa Civil Están dando Un informe Sobre los incendios Activos que hay En el país Y también sobre el trabajo Que están realizando Tomamos la señal De Bolivia TV Para escuchar Precisamente Este informe Actualizado En la época De los cordones 3.095 Bomberos Se han realizado Se han movilizado 76 unidades militares Siendo el ejército Del mayor contingente Movilizado 41 unidades militares La Fuerza Aérea 14 La Armada Boliviana La Armada Boliviana 21 Así que mismo Tenemos 181 operaciones De reconocimiento Y exploración Terrestres Se han realizado 69 Aérea 55 Fluviales 4 Actividades Con nuestros Escuadrones De drones 11 Y operaciones Aéreas Con Bambi 42 En total 181 Así mismo Tenemos todo El equipamiento Se ha movilizado Los carros Bomberos Las lanchas Bomberos Las avionetas Los drones Los helicópteros Y en total Suman Hasta el momento 4 Helicópteros Movilizados Y 4 Avionetas Subicadores Se han hecho Hasta el momento 1176 Descargas de agua Utilizando En total 1.180.760 Litros De agua En el peto De las últimas Acciones Como les decía Anteriormente Todos los días Conocamos Incendios Y sin embargo Se sigue Incrementando Con la irresponsabilidad De algunas personas Esto es En San José De Chiquito Teníamos Incendios Activos Acá tenemos Un acta Donde Se ha Sobocado El incendio En la comunidad Denominada Don Lidio Que pertenece Al municipio De San José De Chiquito Asimismo El día De ayer El ministerio De gobierno Ha desplazado Equipos de bomberos Para reforzar Las actividades En Concepción Y en Guadayos Se han movilizado 134 bomberos Los cuales Han sido Desplazados A Concepción 86 Y Aguadayos 48 Estos Bien De esa manera El viceministro De defensa Civil Juan Carlos Calvimonte Se está proporcionando Esta información De modo que Hay 60 Fuegos Activos Por otro lado Ha señalado Que se ha logrado Sofocar 43 incendios Hay bomberos Militares Bomberos Voluntarios Que están trabajando En estos sectores Afectados Por los incendios Forestales Nos vamos a una pausa Y al retornar Continuamos Con más informaciones En esta edición De noticias 13 horas 33 minutos Gracias por continuar En nuestra compañía Seguimos con más Informaciones Hablemos Sobre temas Económicos El presidente Luis Arce Explicó En una pizarra Digital Las causas De la falta De combustible Y de dólares Que aqueja Al país Pero también Las medidas Que ha asumido El gobierno Al respecto Aseguró Que no existe Una improvisación Sino una estrategia El origen El origen Y la causa De la falta De dólares Y combustibles En Bolivia Decimos Que se descuidó La nacionalización De los hidrocarburos Del 2023 A una producción De 8,6 millones De barril De 18,6 A 8 millones 10 millones 36 millones De metros cúbicos Y al 2023 Hemos alcanzado A 13,122 millones De metros cúbicos El año 2019 Vienen ustedes De 21,700 Y al 19 Estábamos con 16,000 millones Aquí nomás Hay una reducción Importante De más de 5,000 Millones De metros cúbicos Que se producían Menos El año 2019 Que el 2014 Y durante El 2019 Y el 2023 Hay una reducción De 3,000 millones De metros cúbicos De producción De gas Esta disminución De petróleo Y de gas Se explica Fundamentalmente Por el agotamiento De los campos Petroleros Que tenemos En nuestro país Esta situación Porque Ese agotamiento De los pozos No ha sido Reemplazada Con la exploración Y descubrimiento De nuevos Campos petroleros Y gasíferos Para poder Reemplazar La producción Que se estaba Agotando En los pozos Que ya estaban En explotación Así por ejemplo Aquí tenemos Solamente La producción De gas natural Para dar un ejemplo De cómo Se da El agotamiento Y por qué Decimos Que se ha descuidado La nacionalización Esta es la trayectoria De la producción De gas En nuestro país Por los diferentes Pozos Petroleros Tenemos Margarita Incahuasi Sábalo San Alberto Y Apacaní Que eran los campos Que nos están dando Bastante gas A propósito De este mensaje El diputado Del MAS Freddy López Dijo que el mensaje Del presidente Luis Arce Más allá De las estadísticas No dio solución Ni alternativa Para la crisis Social Política Y económica Que atraviesa El país A ver Hemos escuchado El mensaje Del presidente El informe Más allá De estadísticas No hay ninguna Solución No hay ninguna Alternativa Dentro De lo que Es la crisis Económica Social Y política En ese sentido Hay que decirle Al presidente Más allá De lavarse las manos Con la sanidad legislativa Más allá De lavarse las manos Con el momento Socialismo O con la gestión Del compañero Evo O echarle la culpa A los comerciantes Yo creo que acá Primero que nada Si él habla de estadísticas Tiene que responder ¿Dónde están Los 4 mil millones Que ha aprobado La sanidad legislativa? Más llenes De euros Estamos hablando De 7 mil millones De dólares ¿Dónde están Los 16 mil millones De reservas Internacionales Del Banco Central De Bolivia? ¿Dónde están Los 21 toneladas De oro? ¿Dónde están Los 250 millones Que ha metido La mano A la gestora? Que responda No simplemente Hablar pues De mil millones Que él indica De que acá Se está Cortando El tema Lo que es La inyección O que con eso Podría solucionar Mentira Yo creo que el presidente En este momento Ha aprendido bien El discurso El libreto De Gonzalo Sánchez Lozada Tras la explicación Hecha por el presidente Luis Arce Sobre la falta De dólares Y diésel La confederación De choferes De Bolivia Expresaron Su preocupación No garantiza La normalización Del abastecimiento De combustible Aseguran Nosotros como transportistas Nos interesa Él dice Habla de las exploraciones Nuevas Nos aplaudimos Porque seguramente Eso nos va a servir Pero eso va a ser Al futuro No ahora Precisamente Cuando necesitamos Necesitamos El tema del diésel Para que se vaya a normalizar A nosotros Lo que nos interesa A mediano plazo El largo plazo Finalmente Bueno Planificará el presidente El tema del biodiésel De la misma manera Nos interesa Seguramente Nosotros vamos a Visitar a las plantas Donde cómo está avanzada Esta situación Como transportistas Nos interesa Si es que ya van a empezar A producir el tema En este caso Más que todo el diésel Entonces vamos a seguramente Estar en los lugares Que en este momento Ha indicado el presidente Tanto en Santa Cruz Y en La Paz Vamos a verificar Esa situación Pero lo que nos interesa Es que el combustible Garantice el gobierno central El diésel No tiene que faltar Este lunes Más de un centenar De vecinos Junto a Representantes De las diferentes zonas Bloquearon El acceso a la ciudad De El Alto Demandando al gobierno De Luis Arce Tomar acciones Ante el incremento De los precios De la canasta familiar La falta de combustible Y también de dólares Cuestionaron el mensaje Del presidente No pues el gobierno Ya está pues cuatro años No puede estar con estas Con estas críticas Digamos que a culpar Al anterior gobierno No Además este gobierno En turno Era pues Un gobierno Que estaba también Personal Que estaba desde Ante años pasados No Entonces tiene conocimiento Total Nosotros Los vecinos y vecinas Estamos preocupados Por la alza de precios De la primera necesidad La alimentación No está llegando A todas las familias Están haciendo fila Para comprar Enemapa Y todo eso Estamos en contra De eso hermano ¿Cuál es la solución Para todo este tema? Nosotros creemos Que la solución Lo debe dar el gobierno Primeramente Abastecer el mercado interno Están saliendo Productos de primera necesidad A otros países Entonces ¿Quién tiene que controlar esto? Tiene que controlar Pues el estado El gobierno Tiene que movilizarse Para dar estabilidad Alimentaria El ampliado De los campesinos Del departamento De la paz Que se ha realizado El pasado sábado Ha determinado El bloqueo De caminos Desde el próximo 16 de septiembre Hermanos Si vamos a ir A bloqueos De camino Vamos a dar Una semana A todo nuestro Pueblo boliviano A todo nuestro Pueblo Del departamento De la paz Para que Se abastezcan Sobre canasta Básica Familiar Para que vaya Planificando Sobre su trabajo Que tiene cada familia Cada sector social Así no tener Problemas Con nadie Entonces El paro Nacional Con bloqueos De camino Estaríamos declarando Desde el 16 de septiembre Entonces hermanos Vamos aquí a aprobar Por aclamación Por voto Directo Por voto Democrático Comunitario Los hermanos Y hermanas Que estamos De acuerdo Para llevar Un gran camino En el cual Tomar decisión A bloqueos De camino Sí Vanse Levantar El brazo Hermanos Bajen Hermanos Ahora Los hermanos Que estamos Decididos Ir A un paro Departamental Nacional Con bloqueos De camino Indefinido Hasta expulsar A este Gobierno Nefasto Sí Vanse Levantar El brazo Hermanos Mayoría Entonces Queridos Hermanos Autoridades De Abases De las 20 Provincias De nuestra Gloriosa Ciudad Del Alto La Federación De Juntas Vecinales De la Paz Y también Las 20 Provincias Se han pronunciado Sobre la Situación Económica Que atraviesa El país Y anuncian Movilizaciones De que Necesitamos Inmediata Solución A esta Alza De la Canasta Familiar No podemos Nosotros Tolerar Nuestros hermanos Que están Muriendo De hambre Que no haya Hasta el momento Una solución Política Para que Nuestros hermanos Sean atendidos De esa manera Nosotros Pedimos Realmente Dos viceministros Que renuncien Porque no están Haciendo El trabajo Correspondiente Como el pueblo Boliviano Quiere De esa manera El señor Jorge Silva Tanto Gustavo Torrico Debe renunciar Inmediatamente Estamos dando Un plazo De hasta el día Jueves El día Viernes Caso contrario Ya estaríamos Con movilizaciones Con el pueblo Boliviano Con las juntas Vecinales No se juega Inmediata Atención Necesitamos Porque ahorita En este momento El dólar No se encuentra En el estado Plurinacional De Bolivia El mercado negro Está trabajando A su antojo Hasta 1500 ¿Cuánto ha quedado? Hasta 15 Ha quedado El dólar No hay Ni eso A nivel Departamental Vamos a salir Cada departamento Se está organizando A la cabeza De la ente Matriz Que es Con el juez Bolivia Nosotros Hasta el día Jueves Hemos dado Plazo Todos los puntos Que hoy día Hemos hecho La lectura Ante la opinión Pública De que Hasta el día Jueves Si no hay Solución De verdad Nosotros El día Viernes Estaríamos Ya con Las movilizaciones La confederación De choferes Rechaza Los anuncios De bloqueo De caminos Aseguran Que el primer Sector Afectado Con estas Medidas De presión Son los Transportistas No vamos a ir A la situación Lo que el transporte Necesita es circular No necesita Estrangularse De tal manera Nosotros Rechazamos Situación No queremos Precisamente Que haya bloqueos Y demás Porque eso Es totalmente Perjudicial No puede ser Que los sectores Estén jugándose Con el hambre Querer En este caso Ahogar Precisamente A una situación En este caso A todos Y eso Parece que fuera El propósito Eso nosotros No vamos a ir Lo que necesita El transporte Es transitar En todas las carreteras A nivel nacional Cualquier problema Que haya Tiene que resolver Por ejemplo En este caso El gobierno central No puede estar Disculpenme Sectores Que estén queriendo Amenazar Con bloquear Cuando bloquean Al primer sector Que bloquean Es al sector Del transporte De tal manera Como transportistas Como confederación Y creo que Todas las federaciones Hacemos Rechazamos Esta situación Para que Transitemos Libremente En nuestro país Seguimos Con más informaciones El diputado Del más Renan Cabezas Criticó La marcha De la central Obrera boliviana De este martes Solicitando Más créditos Entre otros puntos Sin embargo Recordó Que la asamblea Legislativa Plurinacional Ya aprobó Créditos Por más de 4 mil millones De dólares En la asamblea Legislativa Hemos aprobado Más de 5 mil Millones De dólares En créditos Lo que Necesitamos Saber Los bolivianos Y bolivianas Y los representantes Del pueblo Los diputados Y senadores Es saber Dónde ir a parar Esa plata ¿Qué se está haciendo? O sea ¿Por qué El gobierno No tiene No tiene Dinero Para comprar Siquiera Diez El gasolina ¿Por qué faltan Dólares? O sea El gobierno Le miente Al pueblo Boliviano Y la Cobb Es un cómplice Para que el pueblo Boliviano No conozca la verdad En realidad Están mal utilizando Están mal gastando Están despilfazando La plata De los bolivianos Y bolivianos Y la Cobb Acepta Y apoya Este hecho Que lastima A todos los ciudadanos Que está generando Mayor pobreza Y hambre En el país Hay una desesperación Hay una presión De las bases Hacia los dirigentes Dirigentes Que realmente Quieren cumplir Su función Un dirigente Tienen que presentar El sentimiento De sus dirigidos De sus compañeros Del colectivo Que en este momento Tiene dificultades económicas El senador Del MAS Félix Ajpi Dijo que la movilización De la central Obrera boliviana Es en defensa De los intereses De los dirigentes Prebendales Y Juan Carlos Huarachi Perdió el rumbo Sin defender A los trabajadores Si Yo quisiera Invitarle al compañero Juan Carlos Huarachi Él como defensor De las clases populares Empobrecidas Como dice La tesis De Pulacayo Como Va a endeudar Al país Y cuando Propone O cree Que vamos a pagar Quién va a pagar Y de qué va a pagar A partir de 2030 Estas deudas No, si él nos dice Que vamos a pagar Con esto Y lo aprobamos Los créditos No, porque no es no más Querer proteger La puerta del palacio Querer obligarnos A que nosotros Sin ninguna planificación Hagamos créditos internacionales No sé No sé Qué Propósito Tendrá la central Obrera boliviana Si se defiende A los trabajadores O defiende Al gobierno En particular O se está Convertiendo En un partido Político En particular También Porque sabíamos Que sus confederaciones Son afiliadas Al instrumento Político De repente Los retiró Y ahora trabaja Piensa de otra manera No, nosotros No sabemos Por otro lado La diputada Del oficialismo Gloria Caizaya Respaldó La movilización De la central Obrera boliviana Solicitando Entre puntos Como créditos A la asamblea Legislativa Plurinacional Y pidió A Israel Guaitari Que convoque A sesión Tienen Toda la razón Tiene toda la razón Lo que está Haciendo pedido De todos los municipios Como central Obrera Y otros Porque están Todavía Durmiendo proyectos En beneficio De varios Proyectos A nivel nacional Lo que son Los préstamos Los créditos Que nos han financiado Banco Mundial Tanto en Senado Tanto como Cámara de Diputados Eso estarán viendo El directorio No soy parte Del directorio Vamos a Exigir Entonces Si está habilitado Pues tiene que llamar A la sesión Nueva pausa En esta edición De noticias Y al volver Continuamos Con más Informaciones Tres horas Cincuenta y un Minutos Hay más Informaciones Para ustedes El Instituto Nacional De Estadísticas Convoca A gobernaciones Municipios Universidades Y otros actores Sociales A la revisión Técnica De los resultados De población Y vivienda Del censo Veinte Veinticuatro Para este Dieciséis De septiembre En el marco De la transparencia Y apertura Del censo De población Y vivienda Veinte Veinticuatro El Instituto Nacional De estadística Convoca Al proceso De revisión Y consistencia Técnica De los resultados Preliminares Del conteo Poblacional Y este Dieciséis De septiembre Se llevará Adelante La revisión Técnica Nacional E internacional Del conteo Poblacional Del censo Veinte Veinticuatro La convocatoria Fue realizada Por el director Del Instituto Nacional De Estadísticas Humberto Arandia Luego de que Las regiones Rechacen Los datos Lanzados El pasado Veintinueve De agosto Convocamos A todos Los actores Del ámbito Subnacional Que desean Aclarar Sus inquietudes Representados A través De Gobernaciones Departamentales Junto a su Máxima Autoridad Ejecutiva Federación De asociaciones Municipales FAN Bolivia Con su Máximo Ejecutivo Asociaciones Departamentales De municipios AMDES Con su Máxima Autoridad Alcaldías De ciudades Capitales De los Nueve Departamentos Más El Alto Con sus Máximas Autoridades Universidades Públicas Representadas Por sus Máximas Autoridades Presidencias De brigadas Parlamentarias Departamentales Con sus Máximas Autoridades Y Organizaciones Sociales Que hacen Parte Del Pacto De unidad El encuentro Se realizará En el centro De procesamiento De datos En el colegio Militar De la zona Irpavi De la ciudad De La Paz Las autoridades Departamentales Municipales Y representantes De sectores Sociales Están Convocados Se solicita A las instituciones Invitadas Puedan hacer Llegar la lista De los Participantes A las diversas Oficinas Del INE A nivel Nacional En los Nueve Departamentos Hasta el Día Miércoles 11 de Septiembre A horas 18.30 Con la finalidad De acreditar Debidamente A todos Los Participantes Solicitamos Cordialmente Que todas Las dudas De carácter Técnico Que se tengan Con relación Al proceso Sean Remitidas Al correo Censo Punto Transparente Arroba INE Punto Gov Punto Bo Con nota Oficial De la institución Que plantea Las preguntas Según Datos Del INE Bolivia Tiene Una población De 11 Millones 312 Mil 620 Habitantes Siendo Santa Cruz El departamento Con mayor Crecimiento Demográfico Sin embargo La cifra Fue rechazada Por Santa Cruz La Paz Y la Ciudad Del Alto Quienes Realizaron Un paro Cívico Y una asamblea Respectivamente Exigiendo Una auditoría Internacional Estamos trabajando En una convocatoria Para que organismos Especializados Puedan realizar Una revisión Técnica Internacional Al proceso Y los resultados Del conteo Poblacional Y del censo De población Y vivienda 2024 Queremos Reiterar Nuestra Absoluta Predisposición Para revisar Si así Se considera Necesario Uno a uno Los cuestionarios Censales Las alcaldías De Sacaba Y Cercado Piden informes Técnicos Al Instituto Nacional De Estadística Sobre el censo De población Y vivienda Aseguran Que en sus Registros Recolectados Tienen Mayor Población El alcalde Malfred Reyes Villa Ha informado Que hasta el momento El Instituto Nacional De Estadística No ha proporcionado Los datos Del censo De población Y vivienda Según la autoridad De los registros Locales Indican Que la población De Cercado Ha superado Los 900 mil Habitantes Hemos mandado Una carta Al INE Pidiendo Información De De diferentes Distritos Una muestra Hemos hecho En el distrito 8 En el 12 En el 14 Entonces queremos Una respuesta De parte Del INE Para poder Nosotros Demorzar Lo contrario Entonces Una vez Que terminemos Nosotros Esto Vamos a Pedir al INE En la reunión Para poder Compatibilizar Cifras Y datos Que tenemos Nosotros Como alcaldía Como alcaldía ¿Cuánto es Lo que están Bordeando Estamos Encima De los 900 mil Habitantes Por su parte El alcalde Del municipio De Sacaba También se sumó Al pedido De exigir Al INE Un informe Técnico Del censo De población Y vivienda Dudó De los datos Que fueron dados A conocer En semanas Pasadas Tal vez No ha sido Como nosotros Pensábamos Porque ya Algunos resultados De estudios En salud Y para Sanimiento Básico Nos daban Otros datos Pero sin embargo Hemos solicitado Como gobierno Municipal De que el INE Nos pueda Facilitar Los resultados Con mayor detalle Toda vez De que Este instrumento Del INE Nos sirve A los municipios Para poder Realizar Planes Programas Y por supuesto Planificar También de resolver Nuestras demandas Sociales A corto A mediano Y a largo Plazo De esta manera Llegamos al final De esta edición De noticias Queremos agradecerle Su atención En el reencuentro Con las noticias Con las informaciones Hoy a las 17 horas En el PM Muchas gracias Por su atención Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!